Un cordial saludo a todo el país, el punto del bloqueo Parotani, dando cumplimiento a las determinaciones del pasto de unidad, se dio el bloqueo en este sector, segundo día de bloqueo, hace 15 minutos empezó la tercera gasificación en este punto, en los cerros de Parotani. Los movimientos sociales se están organizando, mientras al lado norte se organiza también lo que significa los uniformados, como unos 500 efectivos están al otro lado de lo que significa el puente de Parotani. Vamos a nosotros a hablar con los dirigentes, están pidiendo que mantengan la calma, lo habíamos anunciado, llegaron efectivos del departamento de La Paz, del departamento de Oruro, pero a pesar de eso están firmes las organizaciones sociales en este sector. Hermana, una vez más, tercera gasificación, sin embargo las organizaciones sociales están firmes para poder defender y que se respete la constitución política del Estado. Exactamente, hoy ya empiezan desde tal mañana las gasificaciones que a pesar de ayer ya hubo, pero eso es lo que decidimos del gobierno que nosotros con nuestro voto hemos elegido al gobierno. Pero aquí yo quiero principalmente indicar, aquí hay mujeres, hombres, niños, también personas de mayores de edad. ¿Por qué hay personas de mayor de edad? Porque quieren defender la constitución política del Estado que ellos han trabajado, han logrado con su sangre, con vidas, con su sacrificio. Por lo tanto, como jóvenes también aquí hoy estamos presentes, pero a veces da pena, allá al cerdo ahorita mis compañeros han sido gasificadas varias veces, ya más de 20 gases han soltado, pero es lamentable, ayer hemos subido. A veces los compañeros ni siquiera tienen ya para tomar agua y el gobierno de esa forma nos está deprimiendo, de esa forma está nuevamente atacando al pueblo, al pueblo que le ha dado el CIA, al pueblo que le ha dado el voto. Nosotros simplemente pedimos elecciones judiciales, así como ya declarado de parte de las organizaciones internacionales, igual de que aquí en este país ya debería de haberse llevado las elecciones judiciales. Por lo tanto, estamos de acuerdo, todos esos magistrados que hoy en día siguen, ya no es legal, todo ilegal, por lo tanto, vamos a hacer respetar hasta las últimas consecuencias. Los gases lacrimógenos se terminan y si nos van a meter balas, las balas se terminan, pero las personas, el pueblo nunca se termina. Aquí vamos a estar en pie para defender y aquí estamos con nuestra bandera, con nuestra presencia para defender y hacer respetar. Gracias, es pedido de las organizaciones sociales. Reitero, hace 15 minutos atrás empezó la tercera gasificación en los cerros de Parotani. La presidenta de la coordinadora de mujeres presente en este sector, hermana, empieza la tercera gasificación, los uniformados están ya predispuestos para avanzar. El pueblo organizado va a mantenerse en este sector exigiendo el respeto a la constitución. Bueno, estamos aquí, el pueblo movilizado haciendo resistencia al atropello del gobierno que nos quiere masacrar, seguramente quiere ver muertos, pues no vamos a levantarnos. Aquí estamos nosotros como personas civiles sin ninguna arma, estamos aquí haciendo nuestro bloqueo porque es una reivindicación que tenemos que hacer respetar la conciencia política del Estado, pidiendo la renuncia de los magistrados y la inmediata convocatoria para elección de los magistrados. Eso es nuestra petición, si eso se va a hacer, nosotros nos vamos a ir a nuestras casas. Mientras no se logre ese objetivo que tenemos, vamos a seguir permaneciendo en resistencia. Así tengamos que dar la vida, vamos a tener que dar, porque no hay otro camino con este gobierno que nosotros hemos dado el voto y hoy que al pueblo ha traicionado. Ya que el gobierno no hace respetar, nosotros como organizaciones sociales vamos a hacer respetar la conciencia política del Estado. Vamos a resistir en este punto de bloqueo, hombres, mujeres, jóvenes, niños, mayores, todos vamos a hacer resistencia. Reiteramos la palabra de la Presidenta de la Coordinadora de Mujeres de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. El panorama que se vive en este sector. Escuchen el grito, hermanas, presentes como mujeres para poder pedir el respeto a la Constitución y exigiendo las elecciones judiciales. Sí, hermano, aquí estamos en bloqueo. Nosotros solamente exigimos al gobierno traidor que haya elecciones judiciales inmediatas que distan y también que respeten nuestra Constitución Política del Estado, que hay normativas para el gobierno para que trabaje y cumpla la Constitución Política, hermano. Bueno, de esa manera entonces reflejamos la formación policial que está a unos 300 metros de donde nos encontramos al otro extremo del puente de Parotani. Reiteramos, hace 20 minutos ya empezó la tercera gasificación en el sector de Parotani. Las hermanas portando la bandera tricolor, flameando la bandera tricolor, están ya preparándose para resistir la posible gasificación al punto central del puente. Reiteren, los cerros ya empezó la gasificación hace exactamente 20 minutos. Sabemos que Radio La Paz nos baja la señal en la sede de gobierno. Asimismo, la red multimedia Causacho Uncoca para que podamos reflejar lo que ocurre en el puente Parotani. Las organizaciones sociales están ratificando, ratificando la defensa, la defensa de la democracia y por supuesto también el respeto a la Constitución Política del Estado. El panorama que se vive ahí lo reflejamos a través de las redes sociales, la radio TV Soberanía, reiteramos también la red multimedia. Nos mantenemos unos momentos en este sector para reflejar la vigilia que está siendo apostada en el puente de Parotani. Y las determinaciones son que se pueda respetar la Constitución Política del Estado. Y también por supuesto se llame a elecciones judiciales 2024. Escuchemos lo que dice la gente. Lucho traidor, lucho traidor, lucho traidor. Con fuerza compañeros, ¿quién queremos compañeros? ¿Qué queremos compañeros? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, carajo? ¿Lucha traidor? Lucha traidor Lucha traidor El panorama que se vive en el sector del puente Parotani, reiteramos, cuando se procedió hace 20, 25 minutos atrás, la gasificación, están justamente también haciendo conocer su punto de vista, las hermanas que están por este sector Ahora que se siga presidencial, ahora que cosa nos está haciendo, nos está metiendo bala aquí, a nosotros, nosotros hemos apoyado con nuestras manos Compañeros, viva Evo Morales Ayma, que siga adelante, que siga adelante Él es el presidente de los pobres, de los pobres bolivianos Ahora que estamos, ¿dónde estamos? ¿Dónde están nuestros hijos? Ahora que está haciendo el lucho, es el presidente de los ricachos, no es de nosotros De nosotros es Evo Morales Ayma Gracias compañeros La posición del pueblo que hace conocer su punto de vista en esta medida de presión Hermano, Radio TV Soberanía, Causacho en Coca para todo el país Tercera gasificación El pueblo está de pie, está más unido, exigiendo que se respete nuestra constitución y se llame a elecciones judiciales Así es, el pueblo está de pie, nunca de rodillas, jamás, por jamás nos vamos a encendir Estamos aquí bien unidos, preparados, pero no tenemos ni armas ni nada Como verán, aquí estamos así, a manos limpias Que estamos pidiendo la renuncia inmediata de los magistrados Y que convoquen inmediatamente a nuevas elecciones del magistrado Eso es lo que queremos, nada más Y que respeten a la constitución del Estado Gracias compañeros de la prensa Reiteramos la posición de las organizaciones sociales Que están con los letreros, las pancartas No a la autoprórroga inconstitucional de los magistrados Bloqueo nacional de caminos para exigir que se vayan todos los magistrados Así lo hacen conocer las pancartas Escuchemos las palabras de los hermanos El pueblo unidos jamás será vencido El pueblo unidos jamás será vencido El pueblo unidos jamás será vencido Nosotros como mujeres nunca nos vamos a rindir compañeros Nunca nos vamos a encendir El pueblo unidos jamás será vencido ¡Viva! ¡Viva el bloqueado el palatón! ¡Que muere el traidor! ¡Que muere! Reiteramos ¡Lucho traidor! 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 Reiteramos el panorama que se vive en el puente para Otani Para todos nuestros seguidores A través de la red multimedia Causacho y Coca Radio TV Soberanía Radio La Paz Que nos baja la señal en la sede de gobierno En esta transmisión exclusiva que se vive en el puente de Parotani Se aguarda Atentos las organizaciones sociales Porque reitero En los cerros empezó la gasificación hace 25 minutos atrás Y lo que ahora aguardan las organizaciones sociales Es mantener la vigilia en este punto En este sector Hacen conocer su punto de vista Y reiteran este estribillo El pueblo unido jamás será vencido Vamos a mostrar las imágenes en un paneo El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Y de esta manera se vive el panorama en el puente Parotani Donde la presencia de las organizaciones sociales es masiva Se han sumado distintas organizaciones sociales Y nosotros vamos a ir acercándonos Al sector donde se pueda visibilizar la gasificación Que se ha llevado hace 25 minutos atrás Reiteramos Ustedes que nos siguen a través de las redes sociales Ya lo habíamos anunciado de manera primicial el día de ayer Que la intervención estaba planificada para horas de la madrugada Se tardó algunas horas Y la policía empezó con la gasificación Hace 25 minutos atrás Las organizaciones sociales permanecen En este punto de bloqueo de Parotani Reiteramos Exigiendo respeto a la constitución política del Estado Haciendo alusión a que las autoridades judiciales Cumplieron sus funciones el 31 de diciembre del 2023 Por lo tanto califican de irregular Inconstitucional la autoprórroga Declarada por las mismas autoridades judiciales Reiteramos Así se vive el panorama En las organizaciones sociales Las hermanas Exigiendo que se lleve adelante las elecciones judiciales Así es Muy buenos días a todos Nosotros aquí en las organizaciones sociales Pedimos que se lleve adelante de una vez Las elecciones judiciales Caso contrario no vamos a desbloquear Vamos a permanecer Así sea un mes Nos vamos a quedar aquí las organizaciones No se van a mover de este lugar Hasta conseguir que se llame a las elecciones judiciales Así es Se tiene que respetar la constitución política del Estado Y el gobierno tiene que dar a respetar No pueden hacer lo que ellos quieren Por algo hay una constitución Lo cual llama a nuevas elecciones judiciales Si ya corresponden Entonces que es lo que están haciendo Los magistrados que hacen Trabajar para el gobierno nomás O es que tienen que trabajar Por hacer respetar la constitución política del Estado Gracias Ahí está la opinión De las hermanas de base De organizaciones sociales Vamos a ir avanzando Esperemos que no se nos cuerte la señal Para que usted vea el cerro Donde esta mañana se ha procedido con la gasificación Tercera gasificación Para aquellos que nos siguen En las redes sociales Ayer, lunes Empezó la primera gasificación A las 13.30 minutos Segunda gasificación intensa 14.30 minutos Y el día de hoy Martes 23 La tercera gasificación A las 9.45 Exactamente Inició esta gasificación En lo que significa El lado izquierdo De el cerro En el sector de Parotani Ahí en el fondo Vemos la presencia De los uniformados Que han lanzado Gases Para dispersar A los sectores sociales Que estaban en el cerro Y pues ahora Están retrocediendo Están retrocediendo Para bajar por la carretera Tenemos entendido Estaremos atentos A lo que ocurra En este sector de Parotani Reiteramos La transmisión en vivo Para todo el país Y las redes sociales A través de Radio TV Soberanía La red multimedia Causación Coca Radio La Paz En el departamento De La Paz Que también nos permite Llegar a la sede de gobierno Con esta transmisión Que se realiza Desde este punto De Parotani Reiteramos Permanece Las piedras del bloqueo En este sector Y de esta manera Se genera la resistencia De las organizaciones sociales A la gasificación Que se da En el sector Del cerro Al lado izquierdo Yendo de la carretera Cochabamba Hacia el occidente Boliviano Reiteramos Panorama A esta hora De la mañana Cuando son las 10 con 25 minutos Es el panorama Que se vive En el sector De Parotani Vamos a ver Desde este lugar Si tenemos la visibilidad Para que usted pueda ver Las imágenes De la gasificación Que se está viviendo En el cerro De Parotani Uno de los cerros Que ha sido tomado Por los uniformados Y están haciendo El uso de agentes químicos Para disipar Para alejarlos A las organizaciones sociales Que están También en el cerro Esto como medida De precaución Ante La posible intervención policial Reiteramos Ya los uniformados Están En fila Esperando órdenes A 300 metros He constatado Que existen personas De la tercera edad Que ante el llamado De la defensa De la patria La defensa De la constitución Política del estado Acudieron a este sector Y también en otros puntos Del departamento Y del país Exigiendo que se respete La constitución Política del estado Y que también Se pueda Llamar A elecciones Judiciales Este 2024 La posición Firme De las organizaciones Sociales Reiteramos Estamos En el sector De Parotani Donde Los uniformados Los uniformados Están ya teniendo Movimiento Y no se descarta Una gasificación En este sector Ya lo habían dicho Los dirigentes Las organizaciones Sociales Que existen Personas De la tercera edad Existen niños Niñas Y también Están transitando Por este sector Aquellos pasajeros Que de pronto Están yendo Para hacer el transbordo De Cochabamba Hacia el occidente Y viceversa Del occidente Hacia el departamento De Cochabamba Cualquier momento Cualquier instante Seguiremos con la transmisión En vivo A través de las redes sociales Radio TV Soberanía Red Multimedia Causa Chuncoca Y Radio La Paz Para el país Y el mundo entero Reiteramos Así se vive El panorama En Parotani Donde también Se puede ver La quema de neumáticos Esto para disipar Posibles gasificaciones Reiteramos Estamos en Parotani Ya inició Hace más de media hora La gasificación En los cerros De Parotani De Parotani Gracias.